Son estrellas en la noche de la mediocridad En el olor con tu forma de ser A mi me dolió olor con tu forma de ser Luego vivo en tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Miriste a mi, tomaste de mi, comame sonreces que así Toda tu demencia no sabía que ser, te traté de besar Yo pego en tu sopa, pues te pusiste a llorar En el olor con tu forma de ser A mi me dolió olor con tu forma de ser Luego vivo en tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Miriste a mi, tomaste de mi, comame sonreces que así A mi me dolió olor con tu forma de ser Luego vivo en tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Miriste a mi, tomaste de mi, comame sonreces que así A mi me dolió olor con tu forma de ser Luego vivo en tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Te voy loco con tu forma de ser A mí me volvió loco con tu forma de ser Te voy con tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Te voy loco con tu forma de ser A mí me volvió loco con tu forma de ser Te voy loco con tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Carlos Gutiérrez, por favor, deseo Ahorita cantamos su canción, por favor, justo La de Bonita Claro que sí, avanzamos Vamos a hablar de esta canción que nos pidieron para Carlos Gutiérrez Por ahí Esta canción se llama Bonita Claro que sí, avanzamos con más música ¿Sabes? María Yañas que pidió una canción, gracias, muy amable Claro que sí La complacemos Por ahí con la Sampuesana Ahora después, claro que sí, avanzamos Y hagan sus peticiones por ahí via chat Super chat por ahí Estamos para servirles por aquí con sus canciones bonitas La cumbia Sampuesana Por aquí avanzamos Que suene para que lo vean bonito A todos los amigos Que gustan del ambiente bonito de las cumbias Ahora después, si por ahí pasa Junior con el botecito Hay para que echen el botecito para que Se llene De aire aunque sea, pero que se llene Vamos pues A ver qué les parece la Sampuesana Para que la vean bonito por aquí los amigos Vámonos pues ¡Sale! ¡Avanzamos! Señor Oscar, gracias Por ahí saludos A la Sampuesana Súbale ¡Ale Sampuesana ¡Ale Sampuesana D 포 D Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.